No pensados bien, chismó de culpa, tené en música a bailar No tené miedo, chismó baila un poco, tú en mi época baila así Mostré el mundo con candela, sin tierra y con fuego por paz Mostré el mundo con un poco, sigo en mi momento Más baila, mi que guapo baila, mi que guapo morre Soy abasito rapami, se manalara anto su hainan No pensados bien, chismó de culpa, tené en música a bailar No tené miedo, chismó baila un poco, tú en mi época baila así Mostré el mundo con candela, sin tierra y con fuego por paz Mostré el mundo con un poco, sigo en mi momento Más baila, mi que guapo baila, mi que guapo morre Soy abasito rapami, se manalara anto su hainan Eh, eh Pa-pa-para-para-para-para-para Eh, eh Sueldo Ampam Sueldo Ampam Sueldo Ampam Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra Para, para